Te quiero conocer Como un amigo fiel Te quiero conocer Entregaré mi religión La entregaré Te quiero conocer Entregaré mi religión La entregaré Te quiero conocer Te quiero conocer Solía pensar Que no podía encajar Pero me entregaré Te quiero conocer Solía pensar Que no podía encajar Pero me entregaré Te quiero conocer Te quiero conocer Te entregaré Mi vergüenza Yo te daré Mi inferioridad En ti ayer Mi valor Que nos pueda separar Que nos pueda separar Me sacaste Me sacaste de la Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra En ti Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra En el simple evangelio En el simple evangelio Me alegra En el simple evangelio Me alegra Me alegra En el simple evangelio En el simple evangelio En el simple evangelio No me alegra En el simple evangelio No me alegra Gracias.